Unista, libertario, anarquista Italiado, donde estuviera Enrico, iba a llegar la revuelta Dentro nuestro, mamá, la testa Dentro nuestro, sus ideas, ni ejército, ni policía, ni autoridad Sin Estado, Enrico, mala testa Todos somos hoy, Enrico, mala testa Soy yo, Enrico, mala testa Todos somos hoy, Enrico, mala testa Camina con hoy, Mala testa E con hoy, en su idea, en el chelere, ni ejército, ni autoridad Sin Estado, populista, libertario, anarquista Italiano, donde andaba Enrico La rivolta era vicina La rivolta Enrico, mala testa Todos somos hoy, Enrico, mala testa Son hoy, Enrico, mala testa Todos somos hoy, Enrico, mala testa Enrico, mala testa Todos somos hoy, Enrico, mala testa Solo yo, Enrico, mala testa Enrico, mala testa Ac bliver a beber Mala testa Enrico, mala testa De la etapa Escala